La época de virus respiratorios ha empezado. La eliminación de las mascarillas ha propiciado que los contagios de resfriados, gripes y otras dolencias respiratorias se propaguen entre la población. A esto se le suman los crecientes casos de bronquiolitis infantil y la previsión de los sanitarios de que se solapen los picos de contagios de gripe y COVID antes de las fechas habituales. Los antibióticos, bajo prescripción médica, en muchos de estos casos son nuestros aliados, pero al llegar a la farmacia la respuesta puede ser esta. En estos momentos no disponemos de este medicamento. Se trata de un problema generalizado a nivel nacional, pero ¿cuál es la situación actual en Baleares? Nuestra situación prácticamente es la misma que todo el Estado español, prácticamente también en Europa y a nivel mundial. Sí que es cierto que ahora hay un medicamento que tiene mucho impacto mediático, como es este medicamento de la amochicilina y amochicilina clavulánico para niños muy pequeños. En otros medicamentos, digamos, de este año ya tenemos 170 medicamentos donde ha habido problemas. Sí que ha ido incrementando. En la época de la pandemia la incidencia bajó bastante y ahora vuelve a subir y parece ser una tendencia tanto a nivel, digamos, nuestro como de Europa y mundial. Ante esta situación, la gran pregunta que surge es ¿por qué motivo hay escasez de medicamentos? Según el Colegio de Farmacéuticos hay muchos factores. Por una parte, la falta de principios activos. La mayoría de fábricas se encuentran en India y China y una mínima contaminación obliga a iniciar de cero la fabricación de los mismos. También los problemas de transporte están afectando a los suministros. Finalmente, la subida de los precios hace que empresas que fabricaban medicamentos a muy bajo coste se vean obligadas a interrumpir la producción por no poder asumir el incremento de precios. Inevitablemente, la cuestión que se plantea es ¿qué consecuencias puede tener para la población de las islas el hecho de que falten estos medicamentos? De estos 170 medicamentos, todos son sustituibles los que tenemos. Hay muchas alternativas, la mayoría sustituibles. Esperemos que no vaya aumentando. Si se mantiene en estas circunstancias, no va a haber problemas. Esperemos que no aumente. Estamos haciendo un seguimiento constante, puntualmente y diario. Más del 90% de casos se pueden solucionar en la farmacia porque hay sustitutos. Si yo digo, algún medicamento concreto sí que tiene que ir al país. Son muy pocos. Aunque la situación no es alarmante, se trata de una incomodidad para el paciente. Por suerte, el colectivo farmacéutico trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y distribuidores para ofrecer alternativas viables a medicamentos prescritos por los facultativos.